Y por diferentes arterias de nuestra ciudad, los integrantes de la Asociación de Cesantes y Jubilados del sector de educación han salido a las calles hoy protestando. Señor presidente Ollanta, somos los maestros cesantes y jubilados. Aumento de pensiones ahora. Pensionistas en la lucha. Aquí hay marcha nacional. Aquí hay luchando en sus calles por el pago de los juicios ganados. Pensionistas reclaman sus derechos. Son algunos de los carteres no a la postergación. ¿Qué dicen ustedes? Ellos reciben dignidad. Pensiones, dignidad. Hoy en la Asociación de la Asociación de la Asociación Nacional, los profesores de Santiago de Perú se encuentran en las calles tratando que el gobierno preste atención a nuestros pregos reclamos. ¿Qué están demandando ustedes? Aumento de pensiones y el pago de las modificaciones del 30% de los requieren movilidad y otras que de acuerdo a la ley corresponden que están inclusive con resoluciones los cesantes en manos, pero no hay pagos a la fecha. En estos momentos, ¿cuánta es la pensión que reciben? Estamos entre 700, 800, 800 salen mensuales. ¿Y así tienen que sobrevivir? Desgraciadamente a eso nos han culminado todos los gobiernos. Algunos derechos y los beneficios que veníamos han sido recortados por gobiernos anteriores. Y a la fecha se habla mucho de inclusión social, pero a nosotros los cesantes nos han dejado abandonados. ¿Los reclamos han sido ya cansados? Yo he sido presentado el peor reclamos en Lima a nivel nacional y no hay atención a la fecha. Estamos pidiendo audiencia y a la fecha no nos han pedido. No responden. No responden. Entonces, en ese sentido, en el plan de lucha de presente año, esta es una de las actividades que se han regalado. ¿Cuántos cesantes en estos momentos deberían ganar un cesante de discesión? Por lo menos nosotros, los que estábamos en la ley 2530, dicen que deberíamos ser nivelables. O sea, deberíamos ganar igual que cualquier docente que está en la autoridad, sin trabajar. ¿Cuántos cesantes en estos momentos? Aquí ahorita en la asociación nosotros tenemos un promedio de 1.700 asociados aquí en esta asociación. ¿Todos están en las mismas condiciones? Todos estamos en las mismas condiciones. ¿Qué harán a posterior? Seguir insistiendo en las marchas, protestas. Veremos otras formas de lucha a fin de que el gobierno, pues, brinde atención a nuestro pliego reclamo. ¿Este gobierno es el más insensible de los anteriores o podríamos hacer una...? Casi es una mística de los señores gobernantes dejados posteriados a los magisterios nacionales. A pesar que somos los que brindamos un mayor servicio, formamos niñez, juventud, inclusive muchos de ellos, pues, se han pasado por los monestros. Maestro de ayer, hoy y siempre, maestro de ayer, hoy y siempre, maestro de ayer, hoy y siempre. ¿Profesora cree que el gobierno es insensible como usted? Insensible, totalmente insensible, porque nos tiene vejados, engañados, humillados, tantos años de postergación, un sueldo mísero de 800 soles. No podemos vivir, solamente subsistimos como podemos y estamos cargados de créditos por esa situación. El maestro es insensible. Su gobierno, la política de su gobierno dice intusión, pero para nosotros ha sido una exclusión, señorita. Caballero, también en la lucha. Por supuesto, por la miseria de pensiones que ya no ha basado. Vamos con todas las necesidades a cuesta, porque las pensiones son una. ¡Mata, siento! ¡Ollanta, llena la olla! ¡Ollanta, llena la olla! ¡Ollanta, llena la olla! ¡A estos en las calles reclaman sus derechos! ¡Cesantes en las calles reclaman sus derechos! ¡Cesantes en las calles reclaman sus derechos! ¡Cesantes en las calles!